Las primeras tendencias. Gracias, Javier. Chao, buenas noches. Bien, y ya te lo adelantábamos cuando arrancábamos TN Central. Trajimos a un experto para explicar desde lo más básico hasta lo más complejo hasta las cosas en las que discutimos los tecnicismos en torno a esta elección. Por eso estamos con Sebastián Schimmel, es de la Cámara Nacional Electoral, más precisamente es Secretario de Actuación Electoral, que por supuesto nos va a despejar todas las dudas que nos generan las PASO. Para empezar, y porque hemos estado hablando de esto durante toda esta semana en torno al escrutinio provisorio, que es el que lleva adelante Smartmatic, ¿cómo se cuentan los votos del escrutinio definitivo? ¿Qué es lo que tiene acá, qué es el que cuenta, digamos, el de verdad, independientemente de los números que trascienden en las primeras horas? Bueno, es muy importante la pregunta, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá en estos momentos que son para su trabajo. Como mostraban recién, el operativo está en marcha, y gran parte de ese operativo está a cargo de los jueces federales con competencia electoral en cada uno de los 24 distritos de nuestro país. Son los que le ponen la garantía al proceso electoral, a que los votos emitidos por los electores el día domingo van a ser contados y van a reflejarse en el resultado del acta de escrutinio. ¿Y esto cómo ocurre? A partir del acta que confeccionan los presidentes de mesa cuando finaliza la elección, sabemos que los presidentes de mesa confeccionan distintos tipos de documentación. Uno es el telegrama que ha dado tanto que hablar y que se manda el correo con el cual realiza el escrutinio provisorio, pero otro, el elemento principal, es el acta de escrutinio. Ese acta de escrutinio es el primer documento que confecciona el presidente de mesa con su auxiliar o suplente y que es firmado por todos los fiscales presentes. ¿Y el acta de escrutinio qué es? Es el documento en el cual se reflejan qué votos sacó cada una de las listas, cuántos son los votos en blanco y cuántos son los votos nulos. A las seis de la tarde, o más precisamente cuando haya terminado de votar el último elector, porque si hay algún elector esperando tiene derecho a votar, el presidente de mesa da por concluido el acto electoral, labra el acta de cierre, que es una formalidad, pero luego la parte sustantiva es se abre la urna, se cuentan los votos, se abren esos sobres y se empieza a clasificar y calificar si es válido, si es nulo, si es voto en blanco o para qué lista interna, de qué agrupación es cada voto en cada una de las categorías. Una vez hecho ese recuento, eso se plasma en un documento, que es un formulario que se le manda a cada presidente de mesa, está en la documentación de la mesa junto con el padrón, con el telegrama, y que tiene que llenarlo. Es una grilla con cierta complejidad, llamémoslo, sobre todo en los distritos como la ciudad autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, que tienen muchas categorías de cargos, pero lo importante es que se tome su tiempo el presidente de mesa para que ese acta refleje lo que acaban de contar con el control de todos los fiscales partidarios. Labra ese acta, lo firma, y ese es el documento que vuelve a guardar en un sobre presentado y que se devuelve a la justicia electoral. Ahora, hay muchísimas dudas en torno al voto joven, incluso chicos que están en edad de votar, que querían votar, que no se encontraban en los padrones, en fin. ¿Quiénes pueden votar en términos etarios? Bueno, a ver, nuestro país tiene derecho al voto desde los 16 años de edad en adelante, sin límite de edad. Pero la obligatoriedad... Hay una situación que se presenta que si bien nuestro voto es obligatorio para todos por la Constitución Nacional, hay una franja etaria en la cual ese voto, si no lo efectúan, tiene una sanción que es de los 18 a los 70 años y dos franjas etarias antes de los 18 años y luego de los 70 que están eximidos de la sanción en caso de que no voten. Se dice vulgarmente que es voluntario o es optativo. Si bien no es así, lo cierto es que no tienen sanción los jóvenes de 16 y 17 años, ni los mayores de 70 años en caso de que no voten, pero el voto es obligatorio y, por supuesto, es un derecho que promovemos que ejerza. Sí. ¿Gimel, tienen datos de cuánta gente joven votó en la última elección? ¿Eso es una cosa que va creciendo? ¿Hay más participación? A ver, ¿qué es lo que ocurre? El voto joven, como lo denominamos, a los 16 y 17 años y también a los 15, porque sabemos que es 16 años, al 27 de octubre, con lo cual este domingo vamos a tener casi 75.000 jóvenes de 15 años que están habilitados y están en los padrones. 75.000 que pueden ir a votar. 75.000 jóvenes de 15 años que están empadronados para este domingo, pero los últimos, unos aproximadamente 920, cumplen años incluso el día de la elección general. Entonces, todos esos jóvenes están en los padrones desde 2013 se hizo este cambio de la legislación. Inicialmente no fueron muchos los que llegaron a hacer el trámite, pero sí se mantiene más o menos constante cuántos participan y votan, que es alrededor del 50 o 60% de los jóvenes. Y, Gimel, ¿qué pasa cuando llega una persona con otro DNI que aparece en el padrón, cuando hay falta de concordancia allí? ¿En el número o en el tipo de DNI también? Bueno, a ver, si hay una diferencia en el número, como puede ocurrir algún error tipográfico en el nombre, más a todos nos ha pasado, yo tengo varios nombres, exponen una inicial, ¿hay algún error en eso? El presidente de Mesa tiene varios elementos para constatar que la persona es quien dice ser. No hay allí una restricción en base a formalismo, sino todo lo contrario. El presidente de Mesa tiene que constatar que el elector que se presentó a votar es el mismo que está habilitado Por la foto. Por la foto, le puede preguntar el año de nacimiento, puede verificar los otros datos del DNI que le está presentando para cerciorarse de que no se trata de otra persona que está sustituyendo. Ahora, con respecto al tipo de ejemplar, puede haber una diferencia que no es un problema o un impedimento, y esto es cuando el elector se presenta con un ejemplar posterior al que figura en el padrón. Ahora, si el elector se presenta con un ejemplar anterior al que figura en el padrón, sí va a estar impedido de votar. O sea, una célula que hizo después... Un documento viejo. Que cuando se hizo el padrón, eso es un problema. No tiene que ver con el tipo de ejemplar. A ver, si en el padrón figura una libreta de enrolamiento, porque el último documento de ese elector es una libreta de enrolamiento, no hay ningún impedimento. Ahora, si figura un DNI ejemplar B, y uno va a presentar el elector con un ejemplar A que había denunciado como extraviado, entonces allí sí tenemos un inconveniente, porque una vez que lo denunció como extraviado y que sacó un nuevo ejemplar, ya no lo habilita para votar, porque podría ser utilizado por otra persona. O sea, es decir, si te presentas con un modelo nuevo o nuevísimo, no tenés ningún problema. El problema lo tenés con un modelo nuevo o viejo de documento. Y con uno anterior al último que haya tramitado. Al último que haya sacado. Si no votó, ¿a cuánto ascende la multa? Bueno, a ver, lo primero es que voten. Luego, si no vota, que esa no votación esté justificada en una de las causales que tiene el Código Electoral. Los ejemplos típicos son causal de enfermedad, o una distancia mayor a 500 kilómetros, o que esté fuera del país, o una razón de fuerza mayor. Eso se justifica con cualquier papel. Se justifica dentro de los 60 días de la elección, con cualquier acreditación de eso, lo puede hacer un trámite personalmente, o lo que recomendamos naturalmente es que por internet inicia el trámite, le saca una foto al comprobante, o lo escanea, lo sube en la página de internet. Y no lo justifica, no tengo justificación. No fui a votar. Bueno, si no lo justifica dentro del plazo, o la causal invocada no consigue acreditarla, queda en condición de infractor. Y para salir de esa condición de infractor, tiene que pagar una multa. La multa la actualizaron en el año 2013 también. La verdad es que ha quedado un tanto devaluada en este momento, porque es una escala de sanción de 50 a 500 pesos, que se ha ido incrementando en la medida de las reincidencias. Pero si no voto y pago 50 pesos, ya está. Si es la primera infracción, sí. En la segunda se duplica, en la tercera se duplica ese mismo monto. Se puede ir a votar este domingo si no votaste en una elección anterior. ¿Puedes ir a votar sin tener el dinero de la infracción? Absolutamente. Por más que tenga una infracción no regularizada, este domingo, si está en el padrón, puede y debe ir a votar. Y lo mismo va a ocurrir para el 27 de octubre, en caso de que no vote este domingo y no esté regularizado. ¿Cómo impactan en el resultado final los votos impugnados, votos nulos y los votos en blanco? Bueno, a ver, tenemos varias categorías que suelen usarse de modo indistinto, pero la verdad es que son distintas cosas. El voto impugnado en realidad es cuando impugnan la identidad del elector. Son situaciones muy excepcionales, donde el presidente de mesa descree de la identidad de ese elector, ese voto tiene un procedimiento específico, se toma la huella, se separa y luego la Junta debe verificar si la identidad del elector era la del ciudadano que se presentó o no y validar o no esa impugnación. Son situaciones muy excepcionales. Entonces, luego ocurre con más frecuencia el voto recurrido, que es al momento de abrir y calificar ese voto como válido o no, hay discordancia, hay una diferencia de criterio entre el presidente de mesa y un fiscal. El presidente puede decir que este voto es válido porque contiene la mayor parte de la boleta y el fiscal de alguna de las agrupaciones de diferir con este criterio, entonces tiene derecho a recurrirlo. Eso también se ensobra, no lo cuenta el presidente de mesa, simplemente lo asienta como voto recurrido y es en este caso la justicia electoral y luego en octubre la Junta Electoral la que lo va a calificar. Y hay una tercera categoría, pero que es de votos válidos, que es voto en blanco. El elector no puso nada en el sobre o puso en algunas categorías una boleta y en otras categorías no lo puso. Entonces eso se asienta como voto en blanco, es un voto válido y luego no beneficia a ninguno de los partidos políticos o a las listas internas. ¿Cuánto fue el porcentaje de gente que fue a votar en las PASO desde que se instauraron las PASO? ¿Va en ascenso o no va en ascenso? A ver, afortunadamente nosotros tenemos una tasa de participación muy alta. Recién hablábamos de la sanción, pero antes de que se actualizara el monto de la sanción y actualmente que ha quedado tan depreciado ese monto de la sanción, la sanción no tiene una gran incidencia como motivación para los electores. Pero pese a eso tenemos una tasa de participación que suele no bajar del 76% y está en general cerca del 80% y es una tasa muy alta. 81% en las primeras. Por supuesto que hay una diferencia entre las presidenciales y las legislativas. ¿Cuál es? En las presidenciales hay mayor tasa de participación, pero en las PASO no suele haber una participación muy inferior a las elecciones generales. ¿El escrutinio definitivo, cuánta gente lo vota? ¿Cuánta gente lo cuenta? Bueno, es mucha la gente que trabaja en el escrutinio definitivo. Aclaremos que es un escrutinio que se realiza descentralizado. Son las 24 secretarías electorales a cargo de juzgados federales en las 24 provincias las que hacen este escrutinio. Por eso es que termina muy rápido en algunos distritos que son pequeños de magnitud, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. En Buenos Aires, Buenos Aires. Y la ansiedad se genera con los distritos grandes y en particular con la provincia de Buenos Aires que tiene más de un 37% del padrón y en el que en simultáneo se están escrutando más de 70 mesas y sin embargo esto insume de corrido, en trabajo permanente, ininterrumpido, alrededor de 12 días mínimo de trabajo. 12 días para 70 mesas. Con la presencia de todos los fiscales que tienen derecho a verificar y controlar eso con sus propios certificados que se han llevado de las mesas de votación y que en los casos que correspondan pueden hacer los planteos, impugnaciones o pedidos de corrección. ¿Cuál es la diferencia que hay cuando ustedes van a hacer el definitivo que es el legal y válido que da validez al presidente o al ganador del descrutinio y el provisorio que está a cargo del Ejecutivo con en este caso Smartmatic como novedad? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el provisorio y el descrutinio en estas últimas elecciones que pasaron? Como para saber con qué nos podemos encontrar. A ver, por lo general en nuestra práctica y en las últimas elecciones la diferencia en resultados ha sido ínfima. En porcentajes sobre todo ínfima es cierto que el escrutinio definitivo tiene un cómputo de votos mayor que el provisorio porque el provisorio suele tener una merma de telegramas que no se confeccionan o no se envían. Entonces hay un porcentaje que no es computado en el escrutinio provisorio. El escrutinio definitivo tiene necesariamente que computar todo. Todo. Puede quedar alguna mesa que se declara anulada y entonces queda excluida, pero computa todo. Es cierto que hay una serie de elementos jurídicos que hacen que sea diferente ese resultado. Por ejemplo, los votos recurridos que les mencionaba recién, en el telegrama de escrutinio figuran como votos recurridos y no se computan en el escrutinio provisorio. En cambio, en el definitivo, tiene que definirse si es válido y sumarse. ¿Qué pasa si ve una irregularidad? Una irregularidad. Ejemplo, dentro del cuarto oscuro, yo sé que, no sé, la boleta que quiero votar es la 901 y hay una boleta exactamente igual, que es 910, porque alguien, bueno, nada, lamentablemente tenemos que hablar de prácticas como esta, que se denuncian, se han denunciado, incluso en elecciones provinciales durante este año, o si de repente ve a alguien con una insignia partidaria en el lugar de votación, ¿qué tengo que hacer si veo una irregularidad? Bueno, ocurren distintas situaciones. Dentro del cuarto oscuro, por supuesto, puede haber un faltante de boletas o alguna diferencia de estas boletas. Allí le pedimos al elector que sea muy prudente en denunciar o informar que faltan boletas o que hay un incidente con las boletas, pero no expresar de qué agrupación para que no caiga involuntariamente en un voto cantado, como se denomina corrientemente. Ahora, cualquier otra irregularidad, porque sabemos que hay una serie de prohibiciones, el uso de divisas o banderas, por supuesto, la aportación de armas, la distribución de boletas a 80 metros. No se puede llevar una bandera, una remera partidaria, un buzo partidario. Nada de eso el día de hoy. ¿Y un pañuelo verde, un pañuelo celeste? No está prohibido. Esperamos que no sea un factor de discordia en este momento. Se ha recomendado especialmente a las autoridades de mesa, porque ese día son funcionarios públicos ad hoc de la justicia. Bueno, pasó en Santa Fe. Pero no está prohibido, efectivamente, porque la idea es que el acto electoral transcurra con la mayor normalidad posible, y con la menor cantidad de conflictos posibles dentro de la libertad de cada uno. ¿Cada cuánto tiene que entrar obligatoriamente un fiscal a verificar que están todas las boletas o tiene que ser a pedido del elector? Bueno, no hay un tiempo de obligatoriedad de ingreso. Y no es el fiscal el que ingresa a verificar, sino la autoridad de mesa. La autoridad de ese día es la autoridad de mesa. El fiscal no puede... El fiscal puede y tiene derecho a acompañar y a observar todo eso en caso de que falten boletas de su partido. Es muy importante ser la autoridad de mesa. Tiene la obligatoriedad de proveerlas para la reposición. Sí es una carga de los propios fiscales partidarios y de las agrupaciones el reaprovisionamiento de esas boletas. Pero es el presidente de mesa el que manipula la documentación, el que reaprovisiona las boletas en el cuarto oscuro y las ordena y el que decide en qué momento se realiza una nueva inspección. Está recomendado que al menos una vez por cada hora de votación, se vota entre las 8 de la mañana y las 18, se haga una inspección del cuarto oscuro y los presidentes de mesa en esta debilidad que tienen en nuestro sistema que es el de la boleta partidaria, tiene que ir reaprovisionando paulatinamente las boletas que le han sido provistas a fin de que no haya faltantes boletas en todas las jornadas. Ustedes ya eligieron, ¿no? A los presidentes de mesa les llegan las cartas. El telegrama. Sí. ¿Hay un ausentismo alto de esa gente? Lamentablemente siempre hay un ausentismo alto, sobre todo en los grandes centros urbanos y en el gran Buenos Aires, sabémoslo. En el interior de las provincias y en el interior de nuestro país ese ausentismo es mucho más bajo, son comunidades más chicas y allí hay una responsabilidad más cercana que sienten los notificados, entonces la excusación es más baja. ¿Y cuando no está el notificado es el primero que llega a la mesa? No, allí tenemos un sistema de... depende de cada jurisdicción y también si es una ciudad o no de un cuerpo de autoridades de contingencia para poder hacer reemplazos. Ah, hay suplentes. En el caso de la ciudad de Buenos Aires que tienen una administración electoral muy eficiente a cargo de la doctora María Romilda Celovini hacen una designación de algunas autoridades adicionales para poder resignarlas pero la idea es que las dos autoridades de mesa convocadas para cada una de las mesas se presenten. ¿Y cómo se elige esa gente? Por sorteo estableciendo algunos parámetros de prioridades que tienen que ver con rangos etarios, profesiones, ocupaciones y nivel educativo pero por sorteo. No, no necesariamente. La verdad es que lo que se definió en un determinado momento es que haya una rotación para que no recaiga siempre los mismos ciudadanos. En los 80 y 90 efectivamente eran siempre los docentes. Siempre le tocaba a mi mamá. Y la verdad es que esto era un abuso de una sola... Había como un ranking de profesiones. Había como un ranking de profesiones. El que calificaba mejor era el docente. Efectivamente. Ahora hay distintos elementos de ponderación pero es un sorteo del cual se preselecciona un grupo de los electores de esa mesa y a los dos primeros se los notifican como autoridad de mesa. Son muy restrictivas las causales de excusación. La verdad es que es una carga muy fuerte la de ser autoridad de mesa. ¿Cuáles son? Atención si sos autoridad de mesa y te llegó el telegrama. Primero que el plazo de excusación era dentro de las 72 horas de notificado y eso es muy importante. O sea, ya no tenés tiempo. Exactamente. Salvo que haya sido una notificación de un reemplazo de último momento. Y luego es con certificado médico expedido por hospital público o por un médico de algún servicio de salud pública. Y si no una causal de fuerza mayor debidamente acreditada. Si sos presidente de mesa y no vas ¿qué te pasa? ¿Tenés una infracción? Eso tiene es un delito. Es un delito. Abandono en las funciones y tiene una sanción de seis meses a dos años. Ha habido causas penales en esto. Han terminado en general en suspensión de juicio a prueba con distintos compromisos. Probation. Lo que se conoce. Atención si te mandaron la notificación para ser presidente de mesa. Es un delito si no vas. Así es. Una pregunta. Si estoy de viaje ese día, si estoy en el exterior ¿puedo votar en alguna embajada o tengo que haber estado previamente inscripto para votar si estoy de viaje ese día? No puede votar en la embajada. Nuestro derecho electoral no tiene el sistema de voto en tránsito. Tiene un sistema de voto de residentes en el exterior para aquellos que efectivamente residen de modo permanente y que han hecho el cambio de domicilio al exterior antes de la fecha de cierre de novedades que ha sido el 30 de abril. Entiendo que hay dos novedades en estas votaciones. Una es que los residentes en el extranjero pueden votar por mail. Y después... Ahora me corrige. Efectivamente hay una novedad en ese aspecto. Recordemos igual para quienes nos miran y son residentes en el exterior que en las primarias no votan los residentes en el exterior sino que votan recién el 27 de octubre. ¿Y cómo se votan por mail? Que votan por correo. No votan por mail sino por correo postal. Ah, está bien. Perfecto. Quienes sean inscriptos. Existen en simultáneo van a existir los dos sistemas. El voto presencial en cada una de las representaciones consulares y quienes se hayan inscripto. Hubo un plazo de inscripción hasta el 29 de julio para optar por el voto postal que han sido aproximadamente unos 12.000 electores van a recibir una carta con la boleta única correspondiente a su distrito de votación con las opciones. La boleta única. Efectivamente en nuestro sistema está la boleta única para determinados electores. Los residentes en el exterior los electores privados de libertad votan con boleta única. Bueno, podría ser un caso prueba para ver si finalmente se implementan. ¿A usted le gustaría que pasemos a boleta única o a boleta electrónica o a un sistema electrónico de votación? A ver, desde la Cámara Electoral se ha promovido desde hace años la boleta única. En principio la boleta única papel admite distintas alternativas que son multicategoría o una por categoría. Vamos a poner los ejemplos bien claros. La de Córdoba es multicategoría y la de Santa Fe es una por categoría. Nosotros la venimos implementando para los residentes en el exterior desde el año 93. Es una boleta única por categoría y sumando también a los electores privados de libertad desde el año 2007 y la verdad es que nos da muy buenos resultados y resolvería el tema del aprovisionamiento. La última pregunta es sobre la otra novedad que es que van a poder votar las fuerzas de seguridad y del ejército que estén movilizadas en los colegios que antes no podían porque no era su lugar de votación. Son 90.000 personas, ¿no? A ver, alguna precisión. Es un tanto novedoso en cuanto al procedimiento que hemos hecho para poder incorporarlos al padrón. No es novedoso en el sentido de que ya el Código Electoral hace dos elecciones tuvo una modificación que prevé esto y que vino de algún modo a compensar que en el año 2011 se suprimieron los agregados a mano en el padrón. Hasta el 2011 existían los agregados a mano y entonces podían votar. Luego se cambió el formato de padrón y se restringieron y esto fue una medida aséptica y muy saludable para que solo voten los que están en el padrón. Para que no haya... Para esta oportunidad se implementó un nuevo procedimiento de incorporación a padrón complementario para cumplir lo que prevé el artículo 34 del Código Electoral que es que se agreguen y entonces aquellos electores que están desplazados en distritos incluso en distritos distintos de... Solo de la fuerza de seguridad y del ejército. Cumpliendo la función de custodia integrando el comando electoral se han incorporado a padrón complementario y en caso de que no sean de la jurisdicción van a tener una indicación diferente para votar solo por las categorías en las que están habilitados según el lugar de origen. Sebastián Chimel muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas yo me enteré de muchas cosas ¿no? Tengo una curiosidad el domingo trabajo su pesadilla el domingo ¿cuál es? ¿cuál va a ser? No, desde la juicia electoral tenemos dos o tres momentos que son claves y críticos por supuesto la apertura de las mesas estamos hablando de 103 mil mesas con estas autoridades de mesa que son ciudadanos como nosotros 15 mil colegios tenemos ciertos indicadores que nos dejan dormir más tranquilos que es que las autoridades de mesa pese a las primeras excusaciones están notificadas sus reemplazos que tienen una tasa de capacitación muy alta y entonces creemos que se van a constituir las mesas a tiempo ese es el primer momento crítico luego por supuesto estamos monitoreando toda la jornada electoral resolviendo dando respuesta a las autoridades de mesa a los delegados que son una articulación con las mesas y luego el cierre de la elección siempre es otro momento en el cual estamos muy atentos descanse el sábado muchas gracias por su trabajo gracias por venir